Hola, buenas tardes. Estoy aquí en lo que es Copula, Jalisco. Estoy viendo aquí el nacimiento que han instalado a las afueras de la presidencia municipal de este lugar. Es un nacimiento muy propio. La verdad que no había visto algo semejante como este. Si se fijan, lo que semejan pastores, las cabezas son de lo que le llaman guajes. Miren, son guajes o de qué otra manera le llaman. ¿Cómo le llaman a estos? ¿Sabes cómo le llaman a estos? Bules, ¿no? Sí, ¿verdad? Merachi. Miren, como es la tierra del mariachi, ahí en el portal, donde está Jesús, pues, no, Jesús que nace, está en San José de Talacan María. Están unos mariachis cantándole ahí con sus instrumentos de música. Pero está muy particular este nacimiento porque hay un castillo, porque aquí se da mucho la pirotécnica. Hay una persona con un toro, hay una persona que vende quiote, que es muy típico de aquí de Cocula. Hay un churrero. Hay allá una persona que vende nieve de garrafa, carrito. Ahí está el palo encebado. Y está el que vende las manzanas enmieladas. Entonces, esto lo pueden apreciar aquí en el municipio de Cocula. Es un muy bonito nacimiento, muy singular. La verdad, vale la pena venir a visitarlo. Miren, ahí está el, como les digo, está el castillo. Vale la pena venir a visitarlo y a que disfruten de este bonito nacimiento. Aquí en el pueblo de Cocula, Jalisco, la cuna mundial del mariachi. Hasta luego.